Una persona ganó el premio mayor de lotería estadounidense Mega Millions de 1.280 millones de dólares. Según Mega Millions.com hubo un boleto ganador en el sorteo del fin de semana que fue adquirido Alien en Illinois. La cantidad de dinero acumulada fue la tercera más grande en la historia de las loterías en el país y la mayor en casi cuatro años.